Cuando yo canto una rumba Todo el mundo escucha Cuando yo canto una rumba Todo el mundo escucha Porque tiene ritmo y melodía Y el que la siente Se pone a bailar Y el que la siente Se pone a bailar Con mérito y distinción De un correo puente y sabio Brotan frases de mis labios Conmueven el corazón Mi rumba Esta rumba mamá Como aprieta Esta rumba mamá Esta rumba mamá Como aprieta Esta rumba mamá Como aprieta Brotan frases de mis labios Brotan frases de mis labios De un coro elocuente y sabio Esta rumba mamá Como aprieta Brotan frases de mis labios Brotan frases de mis labios Brotan frases de mis labios Esta rumba mamá Como aprieta Que todo el mundo va a guaranchar mi rumba Porque tengo salsa en la cabeza Esta rumba, mamá, cómo aprieta La rumba, la rumba, la rumba, la rumba Pero cómo aprieta A ver María, que que hace salsa sea por mal Con tierra y con ¡Sas! Como aprieta, mamá La rumba, la rumba, la rumba Cómo aprieta, mamá Y esta noche vengo a gozar con Anacleta Cómo aprieta, mamá Cómo, cómo aprieta Cómo aprieta, mamá Se pone buena la salsa cuando la traigo en la cabeza Cómo aprieta, mamá La rumba, la rumba, la rumba, la rumba Cómo aprieta, mamá Hace tiempo que me están llamando Julieta Cómo aprieta, mamá Para que vea, para que vea, para que vea Cómo aprieta, mamá La salsa no se acaba, mira Marcela Cómo aprieta, mamá Para que vea, para que vea, para que vea, para que vea Cómo aprieta, mamá Para que vea, para que vea, para que vea Cómo aprieta, mamá La Rumba La Rumba